Amigas y amigos, este video será histórico porque platicamos con el hermano de Laurita Garza y esto nos contó muy atentos. Este video está patrocinado por Real Steak Pedro. Es una compañía de Estados Unidos que te ayuda a comprar o a vender tu casa. Así que vayan con nuestro amigo Pedro. Se los recomiendo ampliamente a toda la gente de Los Ángeles, la gente de San Diego, la gente de San Bernardino, la gente de Modesto, a la gente de San Francisco. No andan batallando, pues si quieres comprar una casa, pues él te ayuda. Si tienes tu casa y la quieres vender, pues con mucho gusto. Visiten ahí sus redes sociales, el Snapchat, el Instagram, el Facebook, Real Steak Pedro. Aquí aparece el número de teléfono también, échenle una llamadita. Margarito Music se los recomienda. Así que una gran compañía que se dedica a la compra y venta de casas, Real Steak Pedro. Saludos. Amigas y amigos, pues es una suerte, es una fortuna el hecho. Y si lo hacemos aquí es porque están bravos los zancudos. Perdón por la interrupción. Nos encontramos con el único hermano de Laurita Garza, de María Justina Cabrera. Aquí en el rancho. ¿Cómo se llama el rancho? El pueblo. Ejido San Isidro. Bueno, pues venimos directamente desde Sinaloa hasta aquí, hasta Nuevo León. Y pues vamos a platicar, pues las dudas que usted tenga. Pues vamos a ver qué tanta información nos da aquí el hermano. Pues el único hermano porque la maestra Laurita Garza, pues tenía dos hermanos. Eran dos hermanos en total, seis hombres y seis mujeres. Le queda uno en vida. Gracias a Dios. Jefe, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Cerquese, por favor. ¿Cómo se llama usted hoy? Yo me llamo Alejandro Cabrera García. Alejandro Cabrera García. Y es el último... El coyote y el último. El coyote y el último. Miren nomás. ¿Qué edad tenía usted cuando...? Más o menos tenía como unos 10, 11 años. ¿10 o 11 años? Ajá. ¿Cómo era? ¿Se llevaba muy bien usted con su hermana? Sí, todos, todas las familias llevaban muy bien, todos, todos. Ajá. Estaban muy reunidos todos los hermanos, sí. Aquí es lo bonito, ya, con... Vernos bien cuando estamos vivos todos, ya, que estamos juntos todos, ya, cuando están muertos. Y, no, ¿qué? ¿Quién sé qué? ¿Quién sé cuándo? No, así, vernos cuando estamos vivos. Aquí es lo bonito. Un consejo del señor, un consejo sabio, ¿verdad? Y en esta casa es donde nació... Ajá. A ver, véngase, amigo. ¿Qué quieren pasar de para dentro? Estamos maltratados. Vamos a conocerla, pero aquí primero, enfócale por acá. Este, vente por acá. Para que la gente vea el exterior de la casa. Aquí seguramente donde... Laurita, pues, jugaba las muñecas. Este... Jugaba, pues, con sus hermanos. Ella, ¿en dónde estudió la escuela? ¿Dónde fue la escuela, Laurita? Aquí empezó, aquí en San Isidro. Aquí en San Isidro. ¿Y dónde estudió para maestras? ¿A qué pueblo fue? Aquí le voy a echar, no lo voy a engañar. ¿No se acuerda? No, no, para qué le voy a... ¿Usted hoy en día cuántos años tiene? Hoy tengo 83 años. 83 años. Y le doy, gracias a Dios, que está viendo caminando aquí. Ok. No, pues, qué chulado, ya, qué chulada que Dios lo tenga con vida. Y es el único hermano que quedaba. Bueno, pues, entramos a la casa para conocer. ¿Por dónde entramos, jefe? Por acá, mi amor. A ver. Por donde quiera vamos a donde mismo. Por donde quiera vamos a donde mismo. Qué cosas. Es una fortuna estar en esta casa, pues, donde nació la maestra de la escuela. También, vean el otro video, porque en el otro video, pues, ahí ya fuimos a la tumba. Fuimos a la tumba a aprenderle una veladora. Y nuestro amigo Machimiliano. Ahí viene, viene. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, vamos a entrar en estos momentos a la casa. Y disculpen, pero, pues, con las lluvias se crean muchos moscos. Y están pesados los mosquitos, eh. No, cómo no. Tienen la hambre. Tienen la hambre, pobrecitos. Así que hay que comprenderlos, eh. Vamos a entrar aquí a la casa, pues, de la maestra Laurita Garza. Chocaste con el árbol. Vete para acá, Machimiliano. No. Entrando, pues, aquí al interior de la casa de Laurita Garza. Véngase para acá, amigo Alejandro. ¿Dónde era el cuarto de Laurita? ¿Dónde durmiento? Claro, está todo. No sé que te vas a saltar la fuente muy bien. Sí, no, claro. ¿Aquí era dónde? Ajá. Ajá. Pues, bueno, pues, conozcan. Este es el interior, pues. Aquí enfócale, por favor, este, eh. Alejandro. Miren, para que vean cómo. Enfócale hacia la parte de arriba, lo que es el techo. Aquí es la casa de Laurita Garza, que en paz descanse. Pues, un poquito de... El señor, pues, ya está grande, ya... No se acuerda de muchas cosas, es lo que nos estaba comentando, pero, pues, conociéndolo a la edad, para que ustedes vean que todavía le queda un hermano con vida a Laurita Garza. Y vamos a... ¿Quieres escuchar el corrido, jefe? Sí, no tengo, no. Eso, pues. Opa, Enrique, véngase para acá, porque le van a cantar el corridazo aquí al hermano, pues, de Laurita Garza. De aquí, Merito. A ver, a ver, ¿qué siente nuestro amigo, el hecho de escuchar el corrido de su hermana? Me da gusto, porque todos la recordamos. ¿Todos la recordamos? Ajá. Para mí, lo más bonito fue que escuchar el corrido de mi hermana, al final, que ustedes caen, papá. Échenle, plebes, machimiliano, este, amigo, Enrique. A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida, Laurita mató a su novio, porque ella no la quería. Y con otra iba a casarse, no más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela. La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas, que era cuestión de esperar. No puedes hacerme esto, que pensará mi familia. No puedes abandonarme después que te di mi vida, no digas que no me quieres, como antes si me querías. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo a mi novia pedida por ti, mi amor se acabó, que te sirva de experiencia. Lo que esta vez te pasó, no sabía que estaba armada, y su marité muy cerquita de la bolsa de su abril. Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros. Luego se mató Laurita. Amigo Enrique, ahí paradito por favor, dígale a la gente para que lo sigan en sus redes sociales. Ahí estamos a la orden en Facebook, como La Música de Enrique Arroyo, por ahí está la página. La Música de Enrique Arroyo, para que nos sigan y vean el material que por ahí estamos sacando. Ya próximamente en este año sacamos más material. Pues aquí andamos echándole la mano a mi compadre Margarito, recibiendole a Monterrey, Nuevo León. Para que conozcan aquí la tradición y la música norteña. Acompañado acá de mi compadre Maximiliano Álvarez. Que le están picados los zancudos, mira. ¿Hay quién uno? Ahí trae varios, mi compadre. Lo vas a agarrar a cachetadas. Tiene buena sangre, mi compadre. Bueno, pues nuestro amigo Alejandro Moreno, ahí en la cámara. Véganse para acá, acérquese un poquito más la cámara, por favor, aquí para que se le escuche un poquito más la voz. ¿Cómo se enteran de que ya estaba muerta su hermana? No, luego llegó un reporte de algo que había sucedido. Ajá. Y entonces mi padre, el que me parezcanse también. Después no recoger el cuerpo, ya que no lo piden recoger todo. Porque hasta que no llegara a la autoridad, dijo, no. Y no fue autoridad. Es mi que yo me la llevo y se acabó el polo. Aquí en esta casa velaron el cuerpo de Laurita. Ajá. O sea, sé que lo que comenta el señor, perdón que lo repito, así es que hay mucha gente que no lo escuchó bien, que estaba el cuerpo tirado y normalmente pues siempre esperan a que los jueces o la autoridad vayan a tomar nota de cómo sucedieron las cosas. Entonces su papá dijo, yo a mi hija me la llevo. ¿Qué quieren de acá? Dejen el tiro ahí, pero yo a mi hija me la llevo. Se la trajo. Y se la trajo para acá. Pero pues hay que mucha gente salen las dudas que qué pasó con la plaza Laurita Garza. O sea, la gente como que saca muchos memes, agarran pues cura de lo que son las cosas, ¿verdad? Este, pues tenía poco tiempo dando clases Laurita Garza. Ajá. ¿Qué más, qué más se recuerda usted de su hermana, señor? ¿Cómo en qué fue? O sea, ¿cómo era con usted? No, no, ya les digo, pues éramos todos unidos, porque mi padre y mi madre es lo que nos juntaron todos y nos orientaban a vernos todos. ¿Cómo se llama su papá? Juan Cabrera López. ¿Y su mamá? Felicitas García. Felicitas García. Miren, para que vean que coincide. Ya fuimos, para que vean el video pues donde está enterrada María Justina. ¿Le cambiaron el nombre a...? Sí, porque... ¿Por qué le cambiaron el nombre? No, pues me imagino yo. ¿Cuánto es que papá no iba a querer, me entiendes? Me imagino yo. Sí. Que papá no iba a querer que le pusieran el nombre de ellos. De su hija para que no fuera burla del pueblo, porque no los agarraran la carrilla, como luego dicen, ¿no? Principalmente que no fueran burla de que la gente les dijera cosas, me imagino. Por eso se cambian los nombres. Entonces, pues qué bonita historia estamos escuchando pues en la voz, el único hermano de Laurita García. Ajá. Y lo estamos platicando aquí con él, pues un corrido muy pero muy bonito. Una pregunta que la forma van a decir, Marilito, pregúntale, pregúntale. ¿No tenía hijos su hermano? No, no. Otra pregunta, que supuestamente dicen, ¿estaba embarazada? Pues sí, se lo creo. Digo yo, me imagino que haya sucedido algo, me digo, pero no puedo decir yo que estaba embarazada porque... Pero de que no dejó hijos, no dejó hijos. No, no, no. Bueno, se dice que la causa de la muerte es porque supuestamente se había hecho una quermés donde ella tenía que bailar con los muchachos para recabar fondos. Y que ese fue el enojo de Emilio Guerra. Usted no quiere mentir, simplemente no. O sea, son especulaciones lo que se dice, se cometa, ¿va? Y entonces, que supuestamente, Emilio, pues nada más era así como para darle celos. Por eso le estaba diciendo que ya no quería nada con su hermana. No, a lo mejor era cierto que se iba a casar allá, pero usted sabe que el nombre es muy... Seamos. Bueno, a ver, yo soy inocente, ¿eh? Nada, nada. No, yo, pero es como cualquier pelado, cualquier ser humano que quiere abusar de la novia, así. Sí, sí. Y el señor dice, no, me saco, la dejo y me voy para donde quiera mi ayote, así. Ajá. Y la cosa no es así. Aprendan, caballeros. Aprendan. Oiga, ¿qué pasó con la pistola? Pues eso es donde quedaría, quién sabe. ¿Quién sabe? Ustedes dicen que vamos a estar como lo de, ¿dónde quedó la cadenita? La bolita. La bolita. La bolita. No, no, ¿dónde quedó la cadenita? La Carmen, se me perdió la cadenita. Este, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? También son incógnitas que también, ¿no? Así que, ¿qué pasó con la pistola de Laurita Garza? Quién sabe, ¿va? Pero, pues, son cosas que en su momento a lo mejor, este, mucha gente no le dio valor porque que no, o no pensaban que el corrido que compuso el señor Lalo Mora, le mandamos saludos, iba a crecer tan grande. Iba a ser histórico, la verdad. Pues, jefe. Mucha gente se queda al mirar y dice, bueno, a lo menos yo, yo tengo 83 años. 83 años. Y no había ningún corrido, no había ningún corrido que haya aguantado tanto así, por donde quiera. Sí. Yo era donde quiera ser cantado en Estados Unidos, donde quiera ser. Se quedó para la historia del corrido. Se quedó para la historia del corrido de Laurita Garza, con el único hermano en vida, pues, aquí en su casa, aquí donde fue velada, aquí donde seguramente se mató. ha sido en las tareas en su momento. Sí. Sí. Jefe, a nombre de todo el público que nos mira en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, le mandamos un mensaje. Le mandamos un mensaje. ¿Qué les manda decir? Pues, lo que les manda nomás es un saludo para todos y que les pasen y lo más bueno es la vida. Perfecto, jefe. Bueno, pues, gracias a toda la gente de Estados Unidos, todo Estados Unidos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Margarito Music, a la página de nuestro amigo Enrique Arroyo. Y, por supuesto, saludos a nuestro amigo Alejandro Moreno, de Carnes Secas, La Carreta. Las denle like a su página también. Jefe, pues, un gusto. De carne seca, voy a traer un gramo, hombre. Es más, ahí traemos, va. Sí. Ahí traemos. Ahorita le vamos a dejar ahí para que se eche un taquito. ¿Cómo la ves? Como, hombre. Si no vamos a la tienda y le compramos sus carnitas. No, no, no. Porque nosotros no vamos a llevar guayabas del árbol, entonces tenemos que dejarla. No, eso que no quede es porque llegue. Eso. Bueno, pues, gracias a toda la gente, pues. Dios los bendiga. Igualmente, que les va muy bien a todos. En el siguiente video van a conocer la tumba de Laurita Garza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.